¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este video lo que vamos a hacer es instalar el subsistema de Windows para Linux y después vamos a modificar el terminal. Si ustedes ya tienen el subsistema instalado, se pueden pasar a la segunda parte del video. Bueno amigos, necesitamos primero habilitar algunas cosas, así que vamos a hacer clic en el menú. Después vamos a Windows Systems, ok, hacemos clic y acá vamos a seleccionar Control Panel, el panel de control. Lo vamos a abrir, vamos a Programs, hacemos clic acá y después seleccionamos Turn Windows Features On or Off. Ok, bueno acá necesitamos dos cosas, primero necesitamos habilitar la plataforma y la máquina virtual, así que hacemos clic en Virtual Machine Platform y después la segunda cosa que necesitamos es el subsistema de Windows para Linux, así que hacemos clic en Windows Subsystem for Linux, ok. Vamos a hacer ok. Ahora necesitamos apagar la máquina y volver a prenderla, así que le vamos a hacer clic en Restart Now. Ok amigos, vamos a buscar Microsoft Store, la tienda de Microsoft, vamos a hacer clic en Search y acá vamos a buscar WSL. Vamos a hacer clic en Ubuntu y lo vamos a instalar. Hacemos clic. Ok, ya se instaló, voy a cerrar. Vamos a abrir la aplicación. Voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Ok, ya se instaló, ahora necesitamos crear un nombre de usuario, le voy a poner en Prinos. También le vamos a poner el password. Ok, ahora amigos, vamos a actualizar el sistema. Vamos a hacer sudo appgetupdate y sudo appgetupgrade. Vamos a apagar Enter. Le vamos a poner el password. Voy a pausar acá el video para que se actualicen los paquetes. Ok, acá nos avisa que se va a usar 505 kilobytes de espacio. Le vamos a poner Yes. Apretamos Enter y esperamos. Ok amigos, ya está todo actualizado. Vamos a salir y lo vamos a abrir de nuevo. Ok amigos, ahora también vamos a instalar el zip. Vamos a chequearlo si está. Creo que no está. Bueno, no está el zip. Entonces vamos a hacer sudo appinstall zip. Ok, le vamos a poner Yes de nuevo. Si ustedes lo tienen, obviamente no tienen que bajarlo. Pero yo no lo tengo. Para modificar el terminal vamos a usar All My Pash, un Team Engine. Vamos a hacer clic en Get Started. Vamos a la instalación, Installation. Vamos a elegir Unix. Y primero necesitamos bajarlo. Hacemos clic en Copy. Voy a hacer un poquito más chiquito para que se vea. Ok, apretamos Enter. Ahora necesitamos crear un directorio para los Teams. Yo voy a copiar parte por parte. Lo pegamos acá. Apretamos Enter. Voy a mover un poquito. Vamos a bajar los Teams ahora. Vamos a extraerlos. Por eso bajamos el zip. Ok, ya está. Vamos a cambiarle los permisos. Y ahora podemos sacar el archivo zip. Ok, ya está esta parte. Ahora podemos copiar para ver los Teams. Hacemos Copy acá. Pegamos. Y acá pueden ver todos los Teams que tiene All My Pash. Ok, también pueden hacer acá clic. En Teams. Y ver el ejemplo de cada uno. Obviamente ustedes pueden elegir algo que les guste. En mi caso, amigos, yo voy a usar uno bien sencillo que se llama Mark Duker. Voy a borrar todo. Vamos a la instalación de nuevo. Ok, ahora necesitamos configurar el archivo BashRC. En el paso número 3, hagan clic en Bash. Vamos a copiar esta parte y lo vamos a abrir con Nano. Ustedes obviamente lo pueden abrir con Vim si quieren. Yo lo voy a abrir con Nano. Ok, acá está. Ahora necesitamos copiar esta parte. Vamos al final del archivo. Ok, lo vamos a pegar acá. Yo le voy a cambiar el theme porque el theme que tienen es Yando Double Ear. Yo le voy a poner el otro. Que se llama Mark Duker. Ahora para guardar, amigos, hacemos Control-O. Apretamos Enter. Y después apretamos Control-X. Ahora necesitamos recargar el perfil. Así que hacemos Copy. Pegamos acá. Apretamos Enter. Bueno, amigos, vamos a cerrar. Vamos a abrir el terminal de Windows. Vamos a hacer clic en esta fecha. Y hacemos clic en Settings. Ahora es posible que cuando ustedes hagan clic en Settings, se abra el archivo JSON. O tenga ese menú. De cualquier forma, para abrir el archivo JSON, pueden hacer clic acá. Open JSON File. Acá está el archivo JSON. Y ahora, amigos, en los defaults pueden cambiar lo que se va a abrir al inicializar el terminal de Windows. En mi caso, siempre empieza con el PowerShell. Pero si uno le quiere poner Ubuntu, hay que copiar el ID de acá. Y lo colocamos donde dice Default Profile. Guardamos. Voy a cerrarlo. Y cuando lo abrimos de nuevo, ahí está. Tenemos Ubuntu. Ahora, como ven acá, amigos, tenemos unos símbolos raros. Y la razón por qué tenemos unos símbolos raros es porque no tenemos la fuente adecuada. Necesitamos también cambiar la fuente. ¿Ok? Vamos a hacer clic en Fonts. Y acá hay varias fuentes que se pueden usar. Yo siempre he usado Meslo. Funciona muy bien. Vamos a hacer clic en Meslo. Se va a bajar el archivo. Vamos a esperar que se baje. Vamos a Descargas. Lo vamos a extraer acá. Ok. Y acá están todas las fuentes. Vamos a hacer Copy. Vamos a Local Disk ahora. Windows. Y después buscamos Fonts. Acá está Fonts. Ok. Acá están. Y yo las tengo instaladas, pero las voy a instalar con ustedes. Vamos a hacer Click Paste. Acá me va a avisar que ya lo tiene. Le voy a poner Yes. Y esperamos que se instalen las fuentes. Ok, amigos. Ya se instalaron las fuentes. Vamos a cerrar todo esto porque no necesitamos. Y ahora en el archivo JSON, amigos, donde dice el Font Face, tiene que cambiarle la fuente. La fuente que yo he usado siempre es Meslo LGMDZNF. Nunca he tenido problema con esta fuente. Ustedes obviamente pueden intentar otro tipo de fuente a ver cuál les gusta más. Bueno, vamos a guardar, amigos. Acá obviamente yo uso el Color Skim Campbell. Ustedes pueden cambiar. Y también tengo el efecto de transparencia. De hecho, le voy a cambiar. Le voy a poner 75. Ok. Vamos a guardar. Lo cerramos. Voy a pasarme a otro disco para ver cómo se ve el Git. Voy al disco D. Tutoriales. Fundamentos.js. Ok. Ahí está. Le vamos a poner Git. Y acá se ven todos los símbolos, amigos. Obviamente ustedes pueden elegir un theme que les guste. Pero hoy lo voy a dejar así por el momento. Bueno, amigos. Vamos a terminar este video acá. Cualquier duda, me dejan un comentario. Cuídense y les voy en el próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.